Y la edición en kazajo del libro Xi Jinping, la gobernanza de China, se ha publicado en Astana. 200 personas de diferentes países asistieron a la ceremonia de lanzamiento. Se espera que esta edición ayude a los lectores kazajos a entender mejor el desarrollo de China y a ofrecer una plataforma de comunicación para la experiencia de gobierno. El libro se ha traducido a 21 idiomas y más de 6,2 millones de ejemplares han circulado a nivel mundial.